El Arteprev confirmó este sábado ante el Toledo Balomano el buen momento de juego por el que atraviesa. El conjunto ribereño sorprendió al equipo de Asobal al que superó por 32-34, demostrando que su gran encuentro de unos días antes ante el Cuenca no fue una casualidad. Los ribereños fueron por delante en el marcador durante casi todo el partido, llegando a tener una ventaja de 5 goles. En los últimos instantes el Toledo logró maquillar el marcador, pero sin que peligrara la victoria del Arteprev. El partido fue un partido normal de jugar fuera de casa, bastante duro en cuanto a nivel físico para nosotros, pero el equipo aguantó bien ese tipo de juego y al final pudimos estar en el partido y el resultado al final también fue bueno. Una victoria importante ya que da una gran morada al equipo no solo por el hecho de ganar a un equipo de Asobal, sino por hacerlo fuera de casa, una asignatura que quedó pendiente la pasada temporada con el equipo de Ani. Sí, bueno, todo eso llevándolo a que es un partido pretemporada y no tiene más valor que ese, sea un equipo de Asobal o de primera. Entonces, para nosotros es un partido más que nos sirve para rodar. Sí era importante porque era la primera prueba así del equipo por jugar fuera de casa y bueno, hemos mantenido el nivel que es lo más importante. El equipo ribereño está realizando una preparación muy positiva, no solo por este último triunfo ante el Toledo, sino también por el buen juego y la entrega de toda la plantilla y cuerpo técnico en cada encuentro. De momento, el balance de la pretemporada queda equilibrado para el Arteprev al sumar dos victorias y dos derrotas. Sí, más que en los resultados, que estamos en todos los partidos. Hasta ahora no ha habido ningún partido que nos hayamos marchado en el marcador. Entonces, teniendo en cuenta también que la pretemporada está siendo con equipos bastante potentes, por lo general, pues bueno, hasta ahora tampoco está habiendo así ninguna lesión importante, que es otra parte muy importante en estas fechas. Y bueno, estamos contentos hasta ahora. El próximo compromiso del Arteprev será este viernes en el Príncipe de Asturias ante el Anaitasuna, partido que se jugará a las 20-30 horas y que servirá como presentación ante los aficionados. Un encuentro a priori atractivo ante uno de los grandes favoritos al ascenso a la Liga Sobal. Sí, es nuestro último partido aquí en casa, con un rival, pues seguramente, si no es el más potente de la división, uno de los que va a estar arriba sí o sí. Y bueno, un partido bonito de ver, seguro.